Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿por qué han estado ahí todo el día sin trabajar? Ellos les respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña les dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, estos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él le respondió a uno de ellos, Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma, pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta una parábola poderosa que nos invita a reflexionar sobre la gracia y la justicia divina en nuestras vidas. Esta historia, conocida como la parábola de los trabajadores de la viña, nos muestra una perspectiva única sobre cómo Dios distribuye sus dones y recompensas, desafiando nuestras nociones convencionales de lo que es justo. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos con un dueño de una viña que sale temprano por la mañana a contratar trabajadores. Conforme avanza el día, el dueño contrata más obreros en diferentes momentos, incluso hasta la última hora. Al final del día, les paga a todos el mismo salario, independientemente de cuánto tiempo hayan trabajado. Esto genera desconcierto y descontento entre aquellos que habían trabajado más tiempo. Esta parábola nos desafía a considerar nuestras percepciones de recompensa y justicia. A menudo, nuestra naturaleza humana tiende a comparar y medir nuestras acciones en términos de mérito y esfuerzo. Sin embargo, el mensaje central de esta parábola es que la gracia divina es imparcial y no se basa en nuestras obras. Dios otorga su amor y bendiciones a todos, independientemente de cuánto tiempo hayamos estado trabajando en su viña. Este relato puede resonar en nuestras vidas diarias de diversas maneras. A menudo, nos encontramos evaluando nuestras acciones y logros en comparación con los demás. ¿Cuánto hemos trabajado en nuestra vida espiritual? ¿Sentimos que merecemos una recompensa mayor debido a nuestro esfuerzo? La parábola nos llama a reconsiderar nuestras expectativas y abrazar la gracia divina que se extiende a todos por igual. Imagina una situación en la que dos amigos, uno que ha seguido una vida espiritual durante años y otro que recién ha comenzado su camino de fe, reciben una profunda revelación durante una experiencia de oración. Ambos experimentan un encuentro transformador con Dios. La parábola nos recordaría que ambos recibirían la misma gracia, independientemente del tiempo que hayan dedicado previamente a su relación con Dios. Las enseñanzas de esta parábola también nos llevan a cuestionar nuestra relación con los demás. ¿Nos encontramos juzgando a otros por su nivel de compromiso espiritual? ¿Sentimos envidia o descontento cuando vemos que alguien aparentemente recibe las mismas bendiciones que nosotros a pesar de nuestro mayor esfuerzo? La parábola nos enseña a cultivar un corazón generoso y alegre que se regocije en la gracia que Dios derrama sobre todos. ¿Habías escuchado alguna vez el dicho que dice ¿No se puede medir a todos con la misma vara? ¿O el refrán que dice ¿A Dios rogando y con el mazo dando? Estos dichos comunes pueden tener resonancia en esta parábola. En el primer caso, podemos recordar que cada persona tiene su propio viaje y circunstancias únicas y Dios nos trata a cada uno con amor y cuidado individual. En el segundo caso, podemos reflexionar sobre cómo, a veces, nuestras percepciones de justicia pueden diferir a las de Dios y cómo su gracia trasciende nuestras medidas humanas. La parábola de los trabajadores de la viña nos llama a abandonar nuestra mentalidad de comparación y a abrazar la gracia y generosidad de Dios. Nos recuerda que su amor y bendiciones no se ganan a través de nuestro esfuerzo, sino que se nos dan libremente. A través de esta historia, somos desafiados a reconsiderar nuestras expectativas y a vivir con un corazón agradecido y humilde, aceptando la gracia divina que se extiende a todos por igual. Espero que esta reflexión sobre la parábola de los trabajadores de la viña te haya proporcionado una nueva perspectiva sobre la gracia y la justicia divina en nuestras vidas. Recordemos siempre que la generosidad de Dios trasciende nuestras medidas humanas y que su amor es igualmente accesible para todos, sin importar cuánto tiempo hayamos estado en el camino de la fe. Al explorar esta parábola, hemos podido conectarla con nuestras propias experiencias y situaciones cotidianas. Así como los trabajadores de la viña, a veces nos encontramos lidiando con comparaciones y expectativas que nos pueden distraer de la verdad esencial de la gracia divina. Te animo a reflexionar sobre cómo puedes aplicar esta lección a tu vida diaria, abrazando una actitud de gratitud y apertura hacia la generosidad de Dios. Te invitamos a llevar contigo el mensaje de la parábola de los trabajadores de la viña y el simbolismo del dibujo en tu día a día. Que esta historia te recuerde que todos somos amados y recompensados con igualdad. Que puedas vivir con gratitud y alegría, compartiendo la generosidad de Dios con los demás. Hasta la próxima reflexión y que la gracia de Dios te acompañe en cada paso de tu camino. Gracias por acompañarnos en este video. Recuerda escribir tu intención o petición en la caja de comentarios y escribe qué te pareció el dibujo que hoy hemos realizado para ilustrar el Evangelio de hoy. Nos vemos en la próxima entrega de esta sección, Dibujando el Evangelio de hoy. Que Dios te bendiga. Dibujando el Evangelio de hoy. Dibujando el Evangelio de hoy.